Con un plumón permanente llenaste de colores en mi corazón Y si hay deseos de serles pa' que entiendas que nunca quiero ver de este Te doy ver y te discuto pa' que entiendas que me preocupo Con mis detalles te encariñas y quiero que siempre seas mi niña Por ti es que quiero hacerlo bien, pero una forma diferente Con matas de vestirte cuerpo, pero lentamente fue hasta la mente Mami, tú eres mi propia, hago un papel o sin papel, le quiero que tú estés consciente Que si el amor es de nosotros, es el envidioso que comente No diré que quiero hacerlo bien, pero una forma diferente Con matas de vestirte cuerpo, pero lentamente fue hasta la mente Mami, tú eres mi propia, hago un papel o sin papel, le quiero que tú estés consciente Que si el amor es de nosotros, es el envidioso que comente Cuando estés contigo me siento en la nube, el ego me baja y las ganas me suben Mi película hace que te desnude, mi locura a ti te excita Yo te tengo desde dentro y te estuve, a veces me pongo dramático, simpático, pero cuando te toco mami, te pones todo sexy Cachorra, en las cuatro paredes, que rico lo hacemos bien tú Mami, tú eres mi propia, hago un papel o sin papel, le quiero que tú estés consciente Que si el amor es de nosotros, es el envidioso que comente Ey, ey, y ahora mira como te cambió la pauta, Marcelo mira como te cambia el pauteo, oh 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 Yo soy el locuro de mi sonora, no me mecha el maquito que vine a ponerte el débil El rojo, bobo, 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 se va Esto fue con fuego, fue con fuego, fue con fuego, pa' que te quiero Yo es que quiero hacerlo bien, ey, 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 una forma diferente Con más dejes vestirte el cuerpo, pero lentamente fue hasta en la mente A mi historia es mi propia, hago un papel o sin papel, le quiero que tú estés consciente Que si el amor es de nosotros, es el envidioso que comente Ey, 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 oye Marcelo dile que todo se pone bueno Eso te lo dio Jorge Luis Que en la comandancia está JP Music, ey, y el más facho Mutiuti El melodía con el criminal, a ver la casa niño pa' cambiar este huevo Cesarito puede pesar la broma, ey, ey, dicen los arrocos que se fue con la agencia Si mucho más es fúzco entera el cabello